Hasta media hora es lo que pasajeros que utilizan la ruta complementaria C01 de mi macro periférico que llega hasta Tonalá han tenido que esperar para tomar uno de estos camiones en plena hora pico en la mañana. En un recorrido hecho por meganoticias sobre la avenida Tonaltecas, a las 8 de la mañana se pudo ver las paradas repletas de gente que esperaban esta ruta. Algunas unidades pasaron seguidas, otras con una frecuencia menor a los 5 minutos y poco antes de las 9 horas en el sentido hacia avenida Tonalá se vio pasar un camión lleno que no dio parada y el segundo se esperó por alrededor 15 minutos. A lo mucho unos 40 minutos es lo que se hace aquí esperándolo a que pase, pero cuando pasa lleno pues atrás ya no viene el otro, hay que esperar más tiempo, otros 15, 20 minutos para que pase. Acaba de pasar una y ahorita se espera la otra. Pues un poquito tardado y muy lento y aparte vienen llenísimos. Más o menos aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Sí, ahorita de hecho se fue uno sin darme la parada. Para los adultos mayores el problema ha sido adaptarse al uso de la tarjeta. Dicen que cuando tenga la tarjeta que ya me va a salir en lo mismo, pero cuando no tengan la tarjeta que tengo que echar moneda pues. Aunque con todo y quejas, también hay quienes dicen preferirlo sobre la extinta ruta 380. Pues bien, no sé, no hace que se tarde tanto. Unos 5 minutos máximo, unos 10 minutos a lo mucho. Mi Macro Periférico cuenta con tres rutas complementarias, C01, C02 y C03, que recorren el periférico para terminar de conectar con el Peribus. El pasaje de estas rutas es de 9.50, sin embargo quienes la usen para transbordar no pagarán el servicio. Daniela Rodríguez, Meganoticias.